Ahora, que me lo llevo diciendo días. Mira, Ibai, cambio físico. Vamos a ver, Ibai, pesao. Tíos, el tío está cambiando. Décimo séptimo día cumpliendo la promesa. Décimo séptimo día. Está chorreando, eh. De cambio físico. Volvemos a entrenar. Han sido unos días complicados porque me fui a Berlín. He estado fuera de casa otra vez. Una putada, tío. Ibai tiene un poco el pellejo caídito. Es una putadilla, tío. Porque eso, que es verdad que es probable que necesite una pequeña operación. Llegase a tener un cambio físico más bruto todavía. Quiero decir, si se pusiera Ibai con 90 kilos, 80 kilos. Vamos, lo que pasa a mí en la barriga. Y encima estaba malo y de hecho sigo estando malo. Ayer tenía fiebre, hoy ya me encuentro bastante mejor. Así que por eso vengo al gimnasio. Pero si me notáis un poquito la voz y la garganta, estoy un poquito jodido. Pero hoy me encuentro bien, así que seguimos con el día 17. Hoy para retomar la rutina, ejercicios de fuerza, jalón al pecho, bíceps, alguna cosa más. Y después un rato, un rato largo de cinta para volver un poquito con la actividad. A nivel de alimentación he seguido siendo muy estricto. He cumplido con todo lo que me tocaba. Pero también hay que bajar un poquito y hay que volver al gim. ¡Vamos a ello! Jalón al pecho. Cada día más peso y cada día haciéndolo mejor. Mira cómo saco el pecho, joder. Un poquito de remo por aquí. Creo que se llama remo. Bueno, estas flexiones. Bien, cada vez hago más series y más duras y un poquito… A ver, es que ese ejercicio es muy de, digamos, de persona mayor. Yo creo que Ibai ya tiene que subir un poco el nivel. Viene bien. El bíceps lo sigo teniendo jodido, pero esto me gusta bastante. Y ahora, a la cinta, una hora. ¡Venga, alegría y cardio! ¡Alegría y cardio! ¡Vamos! ¡Gimnasio! ¡Gimnasio! Eres un p*** loco, tío, de las calorías. ¡Gimnasio, vamos! ¡Vamos! ¡Deporte, salud, deporte, mentalidad! ¡Vamos! 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 ¿Habéis visto este gozador, este disfrutador de la vida? Pero este tío, cómo goza haciendo ejercicio, eh, tío. Ahora mismo te has convertido en el mayor divulgador de ejercicio de España. ¡Venga! ¡Venga, ya vamos, ya va! Un poquito más, hostia. Te ha venido arriba, anda, máquina. Divulgador de ejercicio, te quiere ir por ahí. Buenas vistas, ¿eh? ¿Esto qué es? Buenas vistas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Atentos a esto, porque estas son las mejoras que molan. Antes el soporte lo teníamos colocado en el 6. Y ahora lo podemos bajar hasta el 3, chavales. Mira, 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 mira. Y encaja de p*** madre. Buah, vale, da igual. Estas son las cosas que te dan felicidad. Esto sí que es verdad, que esto sí que te llena bastante, tío. Y por las que vale la pena entrenar. La verdad es que sí, ole, ole, ole. Pero no, esto no es lo que más me impacta. O sea, lo que más me impacta fue esto, que ya no usa cojín, tío. Lo dije el otro día en el otro vídeo, ya no usa el cojín. Acordaros que este muchacho, cada vez que salía en público y se le veía de pecho para abajo, siempre, o sea, de cuerpo entero, salía con un cojín tapándose la barriga. Ya no, se está quitando los complejos. Ya cada día tiene menos complejos. Y eso, de verdad, me alegra muchísimo por Ibai, ¿vale? Me alegra de locos por Ibai. Lo digo totalmente en serio. O sea, esto lo sé porque... O sea, me alegro porque sé lo que se siente, tío. Sé lo que se siente a nivel mental. Ese desbloqueo, eso es increíble. La sensación es increíble. Fijaros, si no tiene complejo... Día 10, tío. Primera vez que aparece totalmente sin camiseta. Que sí, está en el agua. Que parece que tiene un pectoral enorme y una cintura estrecha de culturista en esta foto. Sí. Ibai no ha enseñado nunca su físico. Señores, estoy sorteando 500 euros en productos de Procis. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Usando mi código de descuento Antonio G en Procis. O sea, haciendo una compra. Nada más y nada menos. Y automáticamente entras. 500 euros, estoy diciendo, ¿eh? Eso te da. Así que, oye, aprovecha, nos estorpe y dale. 18, cumpliendo la promesa. Día 18 de cambio físico. Hoy estamos aquí en una bañera helada. Antes del gimnasio, ¿cuánto estaremos? 6 grados. Yo creo que menos. 3 o 4 grados, hay hielo. Pica de cojones. Pica de cojones. Esto está a 5 grados. No siento las piernas. Mirad cómo caen los hielos. Estamos aquí en un spa en Barcelona. De hielo... Esto debe estar a 4 grados. Esto viene bien para activar el día. Así que ahora vamos a entrenar un poco. Ahí el moco, hermano. Ahí el moco. Hay pedazo de mocazo. ¿Tienes ahí? Tito. Sento que te lo digan. Sentadillas con peso. 20, 25 kilos de peso. ¡Vamos! Señores, mirad que sentadilla. Y aquí puedo levantar si quiero 100 kilos. ¡Toma! Bueno, zancadas. Esto me jode. No sé si se llama zancadas, pero este ejercicio con mi peso me deja reventar. Las zancadas ya duelen más, de verdad. ... totalmente. Y flexión de rodilla. Estoy haciendo menos... Bueno, femoral. Femoral sentado, ¿vale? No pasa nada, Ibai. Las cosas no tiene por qué saberlo. Más ejercicios, pero más series y yendo más al fallo. Yendo al fallo. ¡Oh, oh, oh! Totalmente exhausto. Dame tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Dame la última! ¡Fuerte! Lo que es ponerse en serio, ¿eh? Lo que es ponerse en serio. Y yo sé que le habrán sentado más las críticas de todos. De todos los que haya hecho un vídeo de él. Y en cuanto a su entrenador. Lo mismo le digo, de verdad. Desde aquí, si le llega a su entrenador este vídeo mío que yo hago. Enhorabuena, porque ahora sí que se ve un poco su trabajo también de él. ¿Vale? De... De todo. De todo. De todo. Porque está enseñando... Está enseñando, o sea, parte de cardio, de fuerza. Diferente tipo de entrenos. El otro día haciendo el cardio en HIIT. Muy bien. Ahora entrenando al fallo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Todo lo que más me gusta. Me quedo con esto de estos, la verdad. Me quedo con esto. Me quedo con que Ibai ya no tiene complejos. Ibai ya no tiene complejos. Y esto... O sea, a ver, no tiene complejos, ¿me entendéis, no? Enseñar el torso, Ibai. De locos. Ya lo siguiente sería que enseñase su físico sin agua, haciendo el efecto de Arnold Schwarzenegger. Claramente, ¿no? Sería ya como un quitarse ya ese peso de encima. No sé. ¡Ah! Es increíble. Día 19 cumpliendo la promesa. Día 19 de cambio físico. Claro que la ropa le queda ya como grande, ¿verdad? Volgada toda la ropa que usa, ¿eh? Un poco malo. Esta semana está siendo un poco jodida. Pero vamos a ello. ¿En la posición de la cámara o tiene un hombro más bajo que el otro? Controla esa bajada. Bueno, un poquito de press banca inclinado. Todo cada vez me sale mejor. Estoy aprendiendo este ejercicio, chavales. Fijaros la barriga lo que le ha bajado. Lo he hecho muy pocas veces, pero bueno, poquito a poco voy mejorando y me encuentro más cómodo. Voy levantando también cada vez más peso. Creo que esto es algo que se me dará bien en un futuro. ¡Ojo! Ya se ve como prebanquista y todo. ¿Os imagináis? Porque esto... Yo me acuerdo que hace tiempo lo decían. Que Ibai... A la gente lo veía Ibai. A ver, estoy haciendo barbaridad, pero yo la he leído, ¿vale? Porque era gordo. Que en el momento de que se dejase de ser gordo, ya la gente lo iba a ver. ¿Os imagináis? Por lo que fuese, ¿no? Que adelgafa. La gente no lo ve. Mira que pone aquí uno, Zurbe. Yo sinceramente creo que a la gente le va a sorprender a mal que Ibai llegue a estar delgado. ¿Por qué? Tampoco creo que su objetivo sea pesar 80 kilos, ¿eh? No lo creo. Yo creo que él, jugando en 90-100, yo creo que está más que contento, ¿eh? Porque ya no tiene ningún gordo con el que meterse. Bueno, pues que vengan a mí. A quien se metan conmigo. Press Banca o Press Mancuernas. Esto no sé cómo se llama. Ah, por cierto, de verdad. Porque mira que suelo leer en la sombra y no contestar a nadie ni nada, pero leí muchísimos comentarios feos hacia mí en el último vídeo que hice de Ibai. Me llamasteis Recoge Cable, me llamasteis Envidioso, me llamasteis Para cuando tu cambio físico, me llamasteis, bueno, insultos de sobre mi físico, cerdo, de todo, ¿vale? A mí no suelo decir, suelo decir, la verdad que nunca me afectan los comentarios, pero en ese vídeo sí que me afectaron. ¿Por qué me afectaron? Porque la mayoría eran pura mentira, tío. Le tengo envidia a Ibai porque cambio físico, al revés, estoy alegrado muchísimo. Ni he abandonado mi cambio físico, ni he recogido cable. Recoger cable es decir, cuando hace las cosas mal, decir que están mal, y cuando hace las cosas bien, decir que están bien. Eso es recoger cable. Pues yo a eso le llamo sentido común. Otra cosa, cuando yo hago una crítica, yo no espero, ni quiero, ni busco que me conteste la persona a la que critico, hermano. No, nunca, nunca, jamás en mi vida, de verdad. ¿De verdad creéis que yo espero que Ibai me conteste? ¿Estáis tontos? De verdad, pensadlo, pensadlo. Luego, segundo. O sea, segundo no, ya no sé por dónde voy. Amigos, yo, bueno, ahora os enseñaré todo el tema del cambio físico y tal. Yo ya lo he dicho, lo he dicho, pero lo he dicho en Instagram, lo he dicho en Twitch, lo he dicho, lo digo ahora en YouTube, ¿vale? Para los que me habéis en YouTube. Yo este mes y medio, dos, no he dado pesaje ni nada porque he estado haciendo lo que me ha dado la gana. Llevo un control, porque ¿cómo? Pero cada equis tiempo estaba teniendo reuniones y cosas, reuniones. Ahora hay un empresario comiendo fuera y tal, y es absurdo, es absurdo enseñar eso. ¿Qué hemos vuelto a retomar? No, a retomar, no, a ponernos más en serio y dejarlo todo y empezar a hacer, porque lo que más me cuesta a mí hacer es los cardios. Estoy grabando todas las cosas que vais a ver, bueno, lo veréis en estos próximos días. Y nada, amigos, yo lo que quiero ahora mismo realmente, ya lo dije, ahora mismo el achuchón que voy a hacer siguiente es para bajar 26, 28 kilos, 26 kilos más. Porque yo siempre he querido ser fuerte, pero también parecerlo, porque siempre que he sido fuerte nunca lo he parecido. Levantaba cosas, pero no parecía fuerte. Y yo ahora me quiero ver bien. Es verdad que yo ahora, ya lo digo, así lo enseño yo también. Por ejemplo, lo bueno que tengo es que a mí no me da complejo enseñar mi físico, nada, no sé si se quita. Porque yo me veo mejor, me veo más armado, me veo mejor. ¿Vale? ¿Tengo que mejorar la parte de la barriga? Por supuesto. Para los que dijisteis que yo con la bacteria bajé, amigos, llevo, no sé, 40 kilos por ahí, bajaos. Que a mí, que me dijiste, hay algunos que dicen por ahí que yo con la bacteria bajé 40 kilos. ¿Estáis gilipollas? ¿En serio? ¿Verdad? Yo no busco pesar 80 kilos, ni 90 kilos, ni siquiera 100. Yo busco estar en 140, 150 y oscilar ahí y apretarme y verme más fuerte. Porque literalmente, si llegara a pesar 140 kilos, es haberme quitado un adulto medio de encima, 73. Es lo que yo voy a buscar. No busco otra cosa. No busco tener abdominales. Yo busco competir en lo mío, hacer lo mío, lo que siempre me ha gustado. Pero a la vez tener mejor salud. Con 140 todavía no estaría, digamos, en lo... Ya lo sé. Pero yo el hijo como quiero vivir, como me gusta ser, ya está. Por supuesto que tengo barriga, que me cuelga la barriga. La he enseñado 500 veces en Instagram. No soy aquí, coño. A mí no me importa. Tengo un panzón. A mí no me importa enseñarles el panzón. ¿Vale? Que si me pongo inclinado tengo tetillas, pero bueno, así estoy, se me ve... Ya está. Yo tengo forma a mí. Esto me tengo que quitar. Pero bueno, así andamos. Con tetillas, con grasillas, gordo, pero con ganas de mejorar. Ya está. ¿Vale? Esto es para la gente que, pues eso, que me tira un montón de mierda y de... Y de tal. Para dar la explicación pertinente. Cuando bajes más te operarás el pellejillo. No es una cosa que yo tenga que me quite la sueño, pero si llega el momento y me da mucho complejo, pues vale. Bajará hasta 200, 110, no. De momento, mientras quiera, sigue convirtiéndonos. Ya tenéis un motivo más para criticarme. Decirme tetudo, barrigudo, colgón, todo eso. Por lo menos quiero ser transparente. Eso siempre. Prés, esto no sé cómo se llama. Prés, qué sé. Prés francés. Bueno, ejercicio nuevo también, igual que el anterior. Y voy aprendiendo cosas nuevas en el gimnasio. Va, si la he metido, dais like, ¿vale? Dios, lo digo en serio. ¿Qué le pasa al hombro? Tiene un hombro derecho más bajo que el izquierdo. ¿Veis, tío? ¿No lo veis? ¿Soy yo? O sea, a lo mejor tiene algo de escoliosis. Y no lo sé, tío. Puede ser. No sé, no sé. Es que cuando tira canasta también se le ha notado. Pero bueno, son cosas suyas y ya. Qué contento estoy, de verdad, de verlo mejorar. Qué guay que la gente vaya bien y a tope. Qué guay. Es que no sabéis lo que es. Tío, a mí me estáis viendo aquí ahora casi 400 personas. En YouTube me verán unos pocos de miles. De verdad que quitarte la camiseta en público cuando tú no te sientes bien o te sientes horrible y que encima la gente te juzgue y lo pueda ver, ¿no? Porque al final no es lo mismo que tú te quites la camiseta en la playa o en cualquier sitio y la gente piense algo de ti a que tú te quites la camiseta. Lo pongas en las redes y la gente te diga cosas, tanto buenas como malas. Es exponerse. Oye, a mí ya no me importa, ¿eh? A mí no, a mí no. Pero sí que hubo una época de mi vida que sí que era mucho más chungo, de verdad, que era duro. Incluso ahora, porque ahora ya me estoy armando un poquito más, porque estoy entrenando bien y eso, pero sí que lo he contado ya, creo, ¿no? Fui otro día a andar con mi novia a un sitio que se llama Senda Litoral, aquí en Málaga, y me quité la camiseta, ¿vale? Para andar por allí, no había mucha gente y tal. Y cuando empezó a ver gente, a ver más gente, fue como que me dio el instinto de ponerme la camiseta. Es verdad que a mí lo que me da cosas es el pellejillo que tengo abajo, porque es verdad que sí que es una cosa que no me parece bonita. Pellejillo. Barriga gorda, pero bueno, yo digo pellejillo. Barriga colgona. Más que otra cosa. Yo no tengo otro tipo de... Pero me veo la barriga y es como, tío, cómo me afea la barriga que me cuelga, me afea tanto mi físico, entre otras cosas, ¿no? Y sí que es verdad que me fue... Fui a ponerme la camiseta y me dijo mi novia, ¿pero para qué? Te hace un calor que... Déjatela, que se quírtela. No te la pongas, tal. Y es verdad que esa cosilla de como tapar ese defecto tan grande, siendo una persona tan segura de mí mismo, de verdad, porque yo soy un tío súper seguro de mí mismo, pero es verdad que como... Ahora que he perdido tanto peso, bueno, tanto peso, todavía me cae mucho, me veo diferente. Yo antes, con 2.13, me quitaba la camiseta en cualquier lado, no tenía ningún problema. Y ahora igual, pero ¿me entiendes? Antes me la quitaba con menos complejo que ahora, me daba igual, con más graso también. Y ahora como me está cambiando el cuerpo, pues tengo que aprender también a luchar contra mis movidas mentales, tengo que seguir peleándome con mis movidas mentales. Pero bien, contento, contento. Y de verdad que lo que quiero que quede claro, yo no le tengo envidia a Ibai de su cambio físico, por favor, que yo puedo competir en muchas cosas, pero en esto no tiene sentido, de verdad lo digo, tío. Y yo en este aspecto le deseo lo mejor y ya está. Puedo tener envidia de que tiene 60 veces más dinero que yo. A lo mejor ahí, nada, tampoco. Estoy feliz con mi vida, la verdad. Estoy feliz con mi vida. Siempre mola tener un poco más, por asegurarte el futuro, pero estoy contento, estoy contento. Pero es que rectificar es decir algo ahora que antes decía yo que era verdad esa cosa. O sea, a ver si me entendéis. Rectificar es decir, Ibai eres un gilipollas, no, no, Ibai no eres gilipollas. No, es que antes estaba haciendo algo mal, que todo el mundo lo veía y todo el mundo lo decía, y ahora está haciendo las cosas bien y también hay que decirlo. Se dice cuando las cosas están mal, se tienen que decir, cuando están bien, también hay que decirlo. No, no, no podemos acostumbrarnos a que solo escuchéis en internet por el morbo lo malo. Cuando se hace las cosas bien, también hay que decirlo, hermano. Es lo que pienso. Porque si no, entonces ya no tienes credibilidad. Hablo de mí. Si solo digo lo malo y no digo lo bueno, no tengo credibilidad a ninguna. Y en este caso, me estás preguntando por aquí, una pregunta, el apoyo de tu pareja es imprescindible o crees que le hubiera dado el paso para cambiar si ella no hubiera estado en tu vida. No, hombre, el paso, pues no lo sé. El paso, uno de los motivos principales ha sido lo del bíceps, lo de casi me muero en el quirófano. Y luego, el apoyo día a día de mi novia es el que también te ayuda mucho, mucho, mucho. De que esté ahí ella pendiente, de que me ayude con las comidas, de que me achuche cuando para ir a andar, que de verdad que soy un cabrón. Aunque ahora, con los nuevos vídeos que voy a enseñaros, vídeos cortos, vais a ver que la cosa está cambiando a poquito. Pequeños hábitos, creando el hábito. Y sí, hombre, es fundamental que tu pareja te ayude, tío. En el nivel de gordo que estoy yo, o Ibai. También, bueno, yo no quiero entrar en los rumores, ¿no? Y en las movidas, porque no sé si le vi a alguien en comentarios y a algún youtuber. Como que, sí, sí, Ibai está así porque... Le ha pegado el click porque su novia la ha dejado. Yo no voy a entrar en esa historia, la verdad. No importa, o sea, me importa, quiero decir, no soy quien para pensar en nada. Pero sí que lo he leído y muchos comentarios. Lo haya hecho, pues lo que lo haya hecho es para bien. A mí su situación personal es problema suyo y ya está. Lo mismo está la muchacha ahí a full con él, ¿vale? Ayudándolo. Y están haciendo un cambio físico los dos, ¿sabes? No sé. Yo no sé quién es, yo nunca la he visto, no sé si sigue con ella. A mí eso no me interesa.